¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! Ahora las conmo trámonos aquí. ¡Mía! ¡Jame, jame! ¿Qué iba a decir? El generador ha funcionado de puta madre toda la noche, eh. Entonces se ha arrancado el coche, ¿no? A medianoche. No, el generador. Pensaba que era el generador, te lo juro. Se ha arrancado solo, te lo juro. Generador. Ha funcionado toda la noche, perfecto. No le ha pasado nada. ¡Vamos, niño! ¡Vamos, para que de aquí! ¡Vamos! 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 Un par de cojones, vamos Un par de cojones, vamos Un par de cojones, vamos Un par de cojones, vamos